color del cristal depende de quién todos opinan pero auténticos sólo lo ven lo tienen se vienen y saben un micrófono creen conservan su forma base de frase y creen color del cristal depende de quién todos opinan pero auténticos sólo lo ven lo tienen se vienen y saben en un micrófono creen conservan su forma base de frase y creen con base en la clase no se repasa anda en casa y cada casa tiene reglas para estos temas como masa de pan que se quema y cruje así los cuellos con los ritmos más potentes saben que el flow no sufre la gente mira para adelante y no te frenes pilla tren en la antena cualquier parte pero no vayas a olvidarte de quien supo quererte que ya pa' odiarte hay peña hasta que te arte y una alianza con martes no va a ayudarte así que atiende los buenos suelen estar arriba eso es lógico salvan a esta música de un mercado absurdo lleno de óxido que sólo busca el lucro y no es tópico y si típico que no lleguen todas las fieras a ese título y que muchos pintadores se aprovechen de esta boda que ahora suenen bases arco hasta para anunciarte lola estimula acordarse de sevilla rock la música en portada de buriá caseta y fanzine en fotocopia ni esponso ni mascota ni programa radio ni tienda de ropa nos partíamos la boca por pillar una caja mezcla y rima con cuatro locas ahora me sudan las pelotas que un boca hable mierda de nosotros a las espaldas lo tengo tan trillao que me resbala yo pa' eso tengo alabazo por encima así que pilla guardo abuelo en esta villa color del cristal depende de quién todos opinan pero auténticos sólo lo ven lo tienen se vienen y saben en un micrófono creen conservan su forma base de frases y creen color del cristal depende de quién todos opinan pero auténticos sólo lo ven lo tienen se vienen y saben en un micrófono creen conservan su forma base de frases y creen y y y y i y